¡Inconclusa! Algo que te va a pasar a rato Y es así con el racho de impacto Cuando puta la muerte inconclusa Te va a llegar y no va a ser mucho rato Va a ser en celos ya, ¿entendés? Vos sos una puta y estás perseguida Fluidez que yo tengo, la muerte inconclusa Y es así, te la inconcluso y lo mantengo En un pulso que tengo la lanza Te clavo en el cráneo y ahí es como alcanza Esa muerte inconclusa que nunca está Pero siempre lo hago y rompo esa balanza Entre lo que va a pasar Si ya no punto va a quitar Bob, Bob, Bob La verdad que este arrasa Rima tranquilo, no sos amenaza Me siento como en casa Van a tener instactor y pulso Te tapa toda la grasa ¿Entendés? Entonces soy sincero La verdad que este es rap más que certero Decí que me pongo de blusa y me hago el maricón Y vos te pones ropa larga y te haces rapero Amor Aclama, entende como rima y este siempre puede sonar La verdad que largo, parrafada ¿Para qué tu vida si no vale nada? O sea, puede rimar Entonces la verdad que no vas a pasar Decí que acá es mi muerte, mi muerte Me parece que va a ser en la final Pero va a ser inconclusa Entonces entende que este rima y siempre lucha Tira un hardcore ¡Hardcore! 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 Tira un hardcore así nomás Cledájamek ¡Hardcore! 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 pasé y me parece que por mucho, mucho, a la hora siempre de entrar, de poder expresarme en el freestyle, lo que vos no haces, porque me parece que hoy dejaes y no logras un objetivo, vivo siempre, estoy activo, entonces la verdad que tengo mucho más que poder, porque siempre a la base sobrevivo, me pongo en vivo y me parece vos vas a perder, siente lo que se va a venir, no creo, pero la verdad que yo soy ateo, y mucho es si se hacen los buenos y son re malos y enfrente me parece que los veo, puede ser que te puede tirar Hey, 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 sabes que tira rimas y te te gusta, que me querés pasar, lo único que pasa es la mano por mi chota, hijo de puta, como eso te va a clavar y esa siguiente rima yo siempre te voy a matar, es un puto y encima reprimido, entender yo marco flow siempre porque tengo el fluido, que decís que la grasa me tapa el pulso, sos pelotudo y a vos la droga pedazo de consumido, eso es lo que va a pasar y te va a matar y es así lo hace mañana o lo hace hoy, porque soy el grande el que te va a arrasar, que me visto como rapero es lo que soy, lo demuestro en ropa y en estilo, entendés y la copa las tengo en los vinilos donde sueno y así muestro todo mi estilo y con dos puestes marco y todo el filo en el cuchillo y eso te va a flashear, entendés entre rimas este te va a arrasar Aplausos 3, 3, 2, 1 Pasa Juanse